Arriba Quiero robarte el corazón Yo quiero que llores por mí Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención Mira, déjate arrastrar Esta noche nunca acabará No tengas miedo a despertar No me busques en mi viejo bar Ni me sigas a la mitad Mis huellas el viento las borró Y yo tan solo quiero, muchachos Arriba Cuando brilla el sol te recordaré Si no estás aquí Cuando brilla el sol Olvídate de mí Cuando brilla el sol te recordaré Si no estás aquí Cuando brilla el sol Cuando brilla el sol Vamos, público Audiencia ¿Quién quiere cantarla conmigo, público? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Porque nada me gusta más que tú Cuando brilla el sol ¿Quién quiere? Busca mi compañera, sí Pesarte, es como un poder No nos pasar en agosto Oh, oh, oh No sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos Por las calles de esta ciudad reímos juntos libros prohibidos Que emocionamos, haré a cambiar y como siempre te esperamos a seguir En el límite del miedo, en el límite del miedo, en el límite del mar En el límite del mar, te esperaré en el límite del miedo, en el mar Dices que ya no te quiero, porque no me quiero casar Y tú sabes que los domingos los que quiero bailar Muerte tus carreras cuando todo vaya mal Muerte tus carreras antes y detrás Muerte tus carreras 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 Alante y detrás Siempre si parás Muerte tus carreras Cuando todo vaya mal Muerte tus carreras Alante y detrás Siempre si parás ¡Eh! 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 ¡Oh! Un saldito más clona que para más ¡Eh! 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 ¡Oh!